Primeramente vamos a necesitar un cilindro, este es de cartón, es de chocolates, necesitamos que esté limpio por dentro, lo puedes utilizar también de los que usan papitas, pero preferentemente utiliza uno que no deje aceite o manchas por dentro. Lo primero que vamos a hacer es en la parte de abajo le vamos a hacer una abertura no muy grande, en forma de medio círculo, y se la vamos a cortar con un cúter o un cuchillo. Si se escuchan por ahí los pajaritos, no hagan caso, están muy contentos, son días soleados y están canto y canto. Bueno, más o menos así, y se la vamos a cortar. Yo para no irme por otro lado en la línea lo estoy haciendo con un cuchillo de dientitos. Es fácil, no se está dando mucho. Y así es como nos debe quedar con una boca chiquita. Ahora lo vamos a pintar, si es necesario darle dos capas, primero dejamos secar la primera y luego le damos la segunda. Lo siguiente que vamos a hacer es pintarlo, en esta ocasión lo voy a pintar de negro. Si es necesario darle unas dos pasadas, se las damos. Y dejamos secar. Ya que está seco lo vamos a decorar, eso ya es a tu gusto. Yo le voy a pegar estas piedritas que son de fantasía. Ahora, vamos a ver cómo nos queda. Primero marcamos, y para que no nos vaya a quedar chueco, en donde las vamos a poner. Ya que lo tenemos marcado, ahora sí la pegamos. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Esta idea la queremos para meter nuestras esponjitas que las utilizamos para la cara o para quitar el maquillaje. Para que no estén nada más en una bolsa así de plástico. Las ponemos aquí. Por eso es importante que nuestro frasco sea de chocolates o liviarlo muy bien para que no tenga grasa. Y así es como queda nuestra manualidad. Suscríbete! Elgeldicio Puedoetinche El São El Z Ar El Gracias por ver el video.